¿Cómo están? Muy buenos días, si todavía hay días, nos queda media hora de días porque no volvemos temprano y no cerramos el vlog también Bueno, primero cerramos el vlog porque caímos rendidísimos después de ver la película estuvimos viendo una película que se llama Guerra de Papás para quienes ya la vieron o quienes no la hayan visto, bueno, lo vimos en Huevana ya saben que en Huevana 2 siempre es nuestra página favorita de películas y ya también se vieron la de Star Wars, la nueva que acaba de salir del cine y la falta de saber, creo que hoy en la tarde la vamos a ver, pero una disculpa por no cerrar el vlog, pero es como les digo, nos quedamos así y de repente ya ni se vio a dormir, ya Rocio, después de que acabamos la película sinceramente se nos borró el tape y llegamos a la cama a puro ajetonearnos y hoy pues lo abrió más tarde porque dije, bueno, el niño se levantó y luego fue Rocio Aloxo, yo cuidé del niño, metí a bañar, entonces como ya saben, estamos cerca de ir a ver la película de Superman contra Batman de hecho vamos para allá y es por eso que andamos así como que a las carreras pero bueno, la idea de esto es que ya por fin voy a ver la película después de un buen tiempo que supe que le iban a hacer que espero que la pospusieron una vez y luego ya volvieron a poner esa fecha porque se une a salir para finales, creo yo, si no me equivoco, del 2015 pero pues la postergaron y aquí va la mamá, la mamá guapita hola mi amor hola anda poniéndose más guapa sí, estoy pinada aquí en el carro porque no pude en la casa, obviamente sí, sí, porque ya ser papás ya es otro rollo, ya no es tan fácil estás arreglando no sí, de hecho, nada más porque si a veces nos turnamos Rosy y yo pero por lo general las necesitamos una, lo cuida ella y en lo que yo me arreglo, me baño y luego lo cuido yo en lo que ella se cambia y se arregla pero así es esto, de ser papás es parte del show bueno, ahorita vamos al cine lista, ya me he terminado de arreglar pues no se puede hacer mucho en el carro, la verdad y menos con solo una brocha porque solo me traje una brocha y lo demás, sí, mis dedos pero este, ya vamos a llegar se supone que la función es a las 11 y media y se van a las 11.36 no apúrenme, ay Diosito que oído casi sentí que me chocaba bueno, entonces, pues si venimos tarde supongo que ya no vimos el trailer de las demás películas no, creo que una pelita, se nos va a ver una nada más pero si es que, porque la sala estaba sola la verdad estaba sola la sala, entonces este, es una ventaja de eso ay, bueno, ni tan solo, bueno, sí la verdad es que estaba sola cuando la vi yo ayer nada más éramos los únicos perreados a las 11.000 éramos nosotros sí sí, o sea, en la mañana que viene pero ya, ahorita no sé si hay gente pero la verdad es bien poquito así que espero que nos hayan esperado un poquito más si se llenaron la sala ay, sí, vamos a esperar a ver a ver si puede a ver si puede es que quizá no empieza tan puntual sí sí, entonces bueno, entonces vamos a verla ahora sí yo creo que venimos llenos de desayunos uy, sí súper llenos chau ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le enseñé y le dije cómo le diera cuando estaba. Yo me fui a acostar un ratito y le dije, aquí está, ponés esto aquí y le picas y ya. Oye, no, estaba preocupada de todo eso. No podía disfrutar la película, la verdad que me estaba molestando porque no podía ver la película porque estaba, mande y mande mensajitos por WhatsApp. Pero bueno, ya me dijo que estaba dormido. Yo creo que ahorita quedemos bastante despiertos, no sé por qué. Pero se durmió como dos horas o tres. O sea, yo creo que en toda la película se durmió porque nos fuimos, se quedó despierto y le dije a Larry que le tocaba comer a las 12, como a las 12 y media creo que le dio el biberón. Y pues desde esa hora estaba dormido, yo creo que después de mi beberón se quedó dormido, dice en los brazos y luego lo puso en la cuna y le mandó una foto hace rato que estaba dormido en la cuna. Y dice, creo que sí, se popó, pero no lo he podido cambiar porque estaba dormido. Y yo, ahorita que yo llegué lo cambio. Mi cagadito. Sí, pero el cabello. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué cosa es tan miedo! Sí, detrás de cámara. Ya ni cabe. Déjate, pongo el charla atrás de la cámara. Ahí voy. Se va a levantar. Tú mejor sonrisa, Carla. Oye, amor, se te ve una papadota. Sí, qué grande es mi niño. Ya es un bebé grande. Sí, ya es un bebé grande, mi bebé. Sí, ya es un bebé grande. Ay, sí, qué hermoso. Qué hermoso. Pecho, cholo. Ah, también lo falló. ¡Carlo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, cachetón, mi amor! ¡Qué hermoso, ahora sí! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Te estás tapando los besos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Quién te ama, bebé? ¿Quién te ama? ¡Qué ricas las manos! ¡Qué ricas mis manos! Hay un poco de problemas aquí. No quieres, anda de malas. Se nos molesta el modelo. Anda enojo del modelito. A ver, mi amores. A ver, cachetón. ¡Ay, qué hermoso! Ok, no. ¿Qué? ¿Qué pasa que salga uno llorando? ¿Sí? Ok. A ver, gordo. A ver, gordito. Si volteas a la cámara, mi amor, con mucho gusto. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te va a echar la leche que tenga guardada. Ya son, ¿qué? Muchas horas. Chupenay. A ver, ¿sí dijo el aire? Chupenay. Ya estamos aquí haciendo la comida y Carlos estaba como inquieto. Creo que era porque tenía sueño y véanlo, como está con su papá. Agarra. No me suelten. No me vayas a poner en la cuna. Sí. No en la cuna. No en la cuna. Dice, no me vayas a poner en la cuna. ¿Y no es lo dueño que se metió? Vean nomás como quedó, pequeño Wolverine. Le puse pasta, pasta Lázaro, creo que se llama, porque una vez también se lo dueño. Yo ahí le puse y como es para pequeñas cortaduras, se la puse. Y ahorita estoy haciendo arroz rojo con elotito. Aquí estoy cociendo betabel. Y la larita ya no con la jamaica. Y voy a hacer también espárragos, voy a cocer espárragos y papas. Pero las papas todavía no sé si hacerlas en el hornito o en la estufa. ¿En el hornito? Pero es que he visto que ponen como 40 minutos. Ah, voy a decir. Ah, no, no. Que están como en 40 minutos o media hora. Pues ponlos al vapor y las ponen a especias. Pues sí, como chile, todo, no sé, pimienta, chile, ok. La larita como le quiere echar tajín. No, tajín no. Es el chile de lápiz. Ajá. Ah, ese chile seco, sí. Ajá, el chile seco. Entonces voy a hacer un chongo porque... Charlo me estaba acabando el cabello. Yo siento que el cabello es todo grasoso porque ayer en la tarde me eché un aceite según para el frizz. Pero tenía un chorro de frizz en el trabajo, entonces me eché y ahora en la mañana me amaneció como que... Maleroso. Pero todo aceitoso. Ahorita me voy a bañar ya porque me gusta tener el cabello así. Chao. Y listo. Después de horas en la cocina, siento que yo dudé un chorro cocinando. Pero era porque no estaban las papas y el pollo. Ya vamos a comer y vamos a poner... ¿Cómo está el cabello de eso? Está muy acostado. Y vamos a poner a Carla aquí. Ahí está. En su portabebé mientras nosotros comemos. Así que provechito. ¿Cómo se le queda viendo? Ahora sí, vean. Así se le queda viendo a Larry bien raro. Como que dice, y esta morra aquí no la reconozco con los dentes. Vean más. Gordo, va a ser para atrás, mi amor. Te vas a alcanzar la cabecita. Ay, sí, mi Dios. Los guñotes lo veo y de verdad me da ganas de ponerte curitas o alcohol o algo. Te pasas de lanza, niño. Vean más. Ya le corté la mirada. Esa mirada penetra. Así ve la risa. Así se le queda viendo todo el tiempo. Ay, ay, ay. Y vimos otra película. Es la de la quinta ola. Sinceramente es una asco de película porque no se define si es romance, terror, suspenso o qué. Y, pues, quiso ver Rocío esa en vez de ver la de Star Wars, la última. Este, bueno. Es que les ganó la quinta ola. Entonces, bueno. Y se acabó. Ahorita fue Rocío a Luxo comprarle al niño pañales. Pues un paquete de tres. Entonces, porque la abuela de este gordito, sí, la abuela de este gordito, este, yo nato en llegar. De carácter con mi hermano. Fueron a comprar unas cosas para ellos y le encargué zapetas, una caja de zapetas de Walmart. Y también un paquete de Baby Wipes. Entonces, pues, estoy esperándonos porque, sinceramente, no tiene caso de comprar un paquetote de pañales o un paquete más caro cuando ya me maté en una caja. Entonces, pues, es ahí la diferencia, ¿verdad? Yo estoy con este niño aquí jugando, ¿verdad, mi amor? Es verdad, mi amor, que te encanta jugar con tu papi. ¿Sí? No, y luego para acabar la se quedó dormida otra vez en mis brazos porque ya estaba muy desesperado. La risa no supo cómo calmarlo. Y, este, y pues me lo pasaron. Y ya cuando me lo pasan a mí, ya brazo seguro y ahí se queda dormido. Entonces, durmí un muy rato. Pero lo que pasa es que transmite demasiado calor. Es como yo, es muy caluroso. Y me puse a sudar un chorro. Me estaba desesperando porque ya tenía la empapada la cabeza. Es la cabeza, la oreja, su carita ensudada, ya está sudada. Y yo también, toda la camisa empapada. O sea, los dos transpiramos muchísimo, transmitió mucho calor. Entonces, pues ahora sí que fue, así como que duró una hora y media, creo. Pero ahora que estábamos asándonos. Y no le puedo prender el abanico porque, pues, se me puede enfermar. Entonces, pues tampoco puedo dar un cambio brusco de temperatura, ¿verdad, mi amores? Que no se puede enfermar, mi bebito. Sí, y este, y es por eso que ahorita estoy cuidando yo. Lo que Rocío fue con Arisa al Oxxo. A comprarle unos tiquitines, ¿verdad, mi amores? Unos tiquitines, bebé. ¡Ay, qué hermosa carita, bechoso! Para los que nos pueden ver, guapitos, si tengan ahí en Facebook o Instagram, subimos las fotos de su cuarto mes. También subió el tercer mes en Facebook. Y subió una nada más, creo. No, no subió ninguna en Facebook de nosotros. Bueno, total, ahí subió en Facebook de Franelli. Si tienen dudas dónde es o qué parte es, bueno, en la parte de abajito. Ahí van a ver, este, aquí abajo en la cajita de información está nuestro Facebook, Instagram, Twitter y todo lo que ocupen saber de nosotros. Por lo general, Twitter lo uso muy rara vez. Si yo tengo, o sea, de cuando alguien me comenta, yo contesto o Rocío, pero por lo general me uso más Facebook. Entonces, es el de la página de nosotros. Ahí pueden subir. Ahí están las fotos de esta hermosura de bebé, ¿verdad, mi amores? Sí, es un chulo, mi amor. Sí, ahí subo las cosas, ahí subo las cositas del niño, fotos y eso y lo que vamos haciendo. Y los vlogs, obviamente. Y ahí subí los de su tercer y cuarto mes. Esta es la que te había puesta, de hecho. Te había puesta más que sin este pantalón, ¿verdad, gordito? Ay, sí, mi amor. Ay, sí, mi amores. Cue, cue, cue. Cue, cue, cue. Es un niño muy coquetón. Sí, ¿verdad, cosita hermosa? Sí, mi amores. ¿Quién lo quiere, mi niño? ¿Quién lo quiere? Ay, qué cosas tan hermosas. Uy, mira nomás, mira nomás, qué grandote está. Ey, calmado. Bueno, voy con él porque no le gusta que esté agarrando la cámara aquí, que le ponga atención 100%. Papitos, ya llegamos de llevar a Larisa a su casa. Y Carlos ya estaba un poquito, este, enfadado. Ya estaba como, am, de malas. Y llegando a la casa, en cuanto lo bajé, y le puse, este, su, su, en su cuna, cayó. Redondititit. Este, lo bueno es que, ya, no batallamos nada. A ver si se alcanza a ver. Bueno, no se alcanza a ver, está muy oscuro. Pero, pero bueno, ya se durmió. Ya Arroyo se metió a bañar. Y yo, yo también ya me voy a, a poner pillán para dormir. Y bueno, nos vemos mañana. Espero que sea otro día de otro vlog. Y este, vamos a cruzar a ustedes. Esperemos que haya tenido un excelente jueves para los que tuvieron sus vacaciones. A lo mejor muchos no están en casa. Andan de vagos en playa o salieron a diferentes partes aprovechando algunos que tienen vacaciones. Y pues bueno, nos vemos el día de mañana. Si Dios quiere. Y hay vlog mañana. Bye, bye.